Hoy presentamos las nuevas promociones de la mejor página de monedas Date prisa, publica down Compra tus monedas en U7Buy Utiliza el código FRA para un 6% de descuento Llénate de espaldarazos financieros para conseguir el equipo de tus sueños Y además encuentra la palabra TOTS para reclamar recompensas en la página de U7Buy Link en la descripción Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Karim Benzema Carta de 97, TOTS en FIFA 23, Ultimate Team El día de hoy tenemos la review de este Karim Benzema Ya lo probé durante 13 partidos Hizo más de 20 contribuciones, 21, 11 goles y 10 asistencias Que creo que está bastante bien para este Benzema Que me encantó, un 85 de altura, 81 kilos de peso 81, sí, kilos de peso, perdón Tipo de cuerpo average Y elevado medio, derecho, 5 skills, 4 pierna mala Posiciones delantero MP Hablando de los rasgos tenemos tiro colocado, tiro de 3 dedos Y vamos a ver si esta carta vale o no vale la pena en FIFA 23, Ultimate Team Yo creo que esta carta, vamos a hablar de este jugador Así como hablamos de Griezmann Que en el caso de Griezmann Pues tenemos un pero Ese pero es el precio En el caso de Benzema Probablemente para mucha gente también vaya a ser un pero Pues esto, ¿no? Pero, digo, vuelvo a decir pero Pero no, hablando solamente del rendimiento de la carta A mí me gustó bastante, hermanos Me gustó bastante Qué cosas buenas tiene este Karim Benzema Tenemos la definición Vienen ese tiro lejano hermoso La definición top Posicionamiento ataque top Tiro lejano, top Doble rasgo de tiro, top Distribución Cercana a lo top Muy buena visión Buen pase corto Buen efecto No es el mejor ritmo Eso sí, lo usaría en En Next Gen Lo usaría con halcón Para que tenga Ah, no, no, de hecho no No, hermanos Estoy bugueado, cabrón Bueno, no, ya sé por qué lo usé con Ya sé por qué lo usé con halcón Porque si le pones motor Si le pones motor En Next Gen Se le quita Lengthy En All Gen lo usaría con motor Porque de hecho sí Sí lo llegué a probar con motor en All Gen Solamente que pues como ya saben Probé la carta en ambas versiones Me gustó más en Next Gen Con Lengthy Entonces pónganle o halcón O si no catalizador Me parece una buena opción también Pero la movilidad no es mala O sea, que no se la haya subido No quiere decir que sea mala De hecho me gustó Me gustan bastante los regates De este jugador Creo que tiene un control de balón Bueno para lo que mide Y luego las reacciones Y la compostura de 99 También son bastante buenas Lo dije en Twitter Y se burlaron de mí Me pareció la carta Que más me sorprendió Con diferencia Y yo sé que cuesta 4 millones Pero es que a mí Benzema Totti no me gustó Y este me gustó mucho más Que Benzema Totti Me gustó más Que Griezmann Totti Que Cantona 94 Pero el de 93 Yo si lo pongo mínimo Al nivel de este jugador Mínimo Si no este jugador es mejor Eusebio Foodbearday Yo me compraría antes A Benzema La verdad Por lo que Mis experiencias No, no Eusebio es más fácil de usar Pero por mi experiencia Benzema Contra Rashford Rashford Contra Nkunku Se mueve mejor En Kunku Pero tiene mejor Tiro Benzema Si les gustan Los delanteros altos Les va a gustar más Este Benzema Que en Kunku Si no en Kunku Contra Ginola Lo estuve Lo estuve pensando Yo me compraría Antes a Benzema Que Ginola De 92 La neta Si me parecen Las mejores cartas Que hay en el juego Sin ningún tipo de duda Es muy bueno Es muy buen Delantero centro Yo sé que el que lo vea O el millonario Que lo puede comprar En 3 millones O en 4 millones O el que le haya salido O el que tenga Dudas de como va Y me encantó Me encantó El físico También creo que Le da un gran salto De calidad Porque la carta Contra Fuska Foodbearday Hermanos Si es mejor Hall and Tots Se lo folla Fuska Foodbearday Les digo La mejora en físico Se le nota El más 4 de fuerza Yo se lo noté Porque el jugador Siento que Haces la cola de vaca Y al borde del área Ya nadie lo para Se lleva un montón De rebotes Se mueve bien Es como Se siente Lo chetado De que puede tener Un azario De que se lleva rebotes Pero al mismo tiempo Fuerte Al mismo tiempo Con 5 skills Está bastante bien Está bastante bien Este Benzema Como era de esperarse Obviamente Pero Si me parece No nada más Una buena carta Sino de las mejores Cartas de FIFA 23 Sin ningún tipo De problema A mi me gustó Un montón En X-Gen En All-Gen Puede ser Puede ser Que a lo mejor Y te guste más En Kung-Ku Tots Que a lo mejor Y te guste más Griezmann Tots También porque se mueve mejor Y es un jugador Que a lo mejor Está más hecho Para All-Gen También Hay que comentar eso Pero como quiera En All-Gen Tienes una cartaza Que a lo mejor Y no compraría Pero si te sale Sigues teniendo Uno de los mejores Delanteros Centros del juego Entonces Creo que está bastante bien El jugador Me gustó bastante De hecho Yo creo que superó Mis expectativas Bastante Porque yo me esperaba Una buena carta Pero yo no me esperaba Que le pusieran 5 skills Y con las 5 skills Yo creo que Ya el rendimiento Que obtuvo Fue bastante Bastante Bueno Porque no es un delantero Que sea perfil Goleador Que tira de todos lados Y que Dale el balón En todas Sino que también Hay jugadas Como esta Como la pasada Donde va a ser Pases clave Asistencias clave Y por algo Hizo tantas asistencias Que casi fue el mismo Número que de goles Porque el jugador Tiene centro Pase Todo exquisito Y no solo eso Sino que también Es un delantero De área Top De lo mejor En el juego ¿Vale o no vale la pena? Pues les comentaba Hermanos Yo sé Que este Benzema Es muy caro Y por eso El calidad precio 55 Está ahí También la contra El precio Pero fuera de eso Es una carta muy completa Es un jugador Que si te sale ahorita O incluso en junio Hasta julio Te podría decir Yo creo que te va a gustar Más que nada En exgen En allgen También es muy muy bueno Pero recomiendo mucho Usarlo para la gente Que juegue en exgen Porque está bastante bien Y no tengo más que decir Por rendimiento Locura Si yo tuviera 15 millones Lo compraría No Pero es una muy buena carta Si te hace ilusión Tienes las monedas Stop Está rotísimo Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Y compártanlo Con sus amigos Ya saben Que me pueden decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Que review Análisis O lo que sea Y nada más Muchas gracias Por el apoyo Por bancar Como siempre Y esto ha sido todo Soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.